Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la Red Nacional de Televisión Cultural, Canal 13, al Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural. Hoy, contra el muro, está el expresidente de la República, licenciado Rafael Ángel Calderón Funier. Hay temas que por la naturaleza misma de esta situación no podemos abordar, porque hay impedimento judicial para hablar del fondo del tema. Pero sí hay algunas cosas que queremos hablar esta noche. Y precisamente un artículo de don Rafael Ángel Calderón respecto a la elección de magistrado en la sala tercera nos provocó invitarle para que viniera esta noche a conversar de lo que podemos hablar respecto de este caso. Expresidente de la República del 90 al 94, dos veces anteriormente candidato a la presidencia de la República, primero contra don Luis Alberto Monge en 1982 y luego en 1986 contra el actual presidente de la República, el doctor Oscar Arias Sánchez. Con un hombre que es fundador de un partido político y que en los últimos dos años ha estado en la opinión pública a raíz de la situación que se ha presentado, lo que se ha dado en llamar el caso o el escándalo Finlandia-Caja Fischel. Con él vamos a conversar sobre algunos acontecimientos alrededor de este tema. Don Rafael Ángel, muy buenas noches y gracias por habernos aceptado esta conversación. Doña Iris, muy buenas noches. Gracias a usted por la oportunidad de venir a conversar frente a los costarricenses sobre este y los temas que desde luego usted quiera tratar. En este programa que usted con su ingenio ha llamado contra el muro, porque lo tienen aún aquí contra el muro, sin embargo eso puede significar muchas cosas en este momento en que a mi juicio Estados Unidos está cometiendo un error sumamente grave y una bofetada a la América Latina al tratar de aislarse precisamente con un muro. Cuando hace algunos años el presidente Kennedy o el presidente Reagan le pedía a los rusos derribar el muro de Berlín y ahora derribado esos muros por el pueblo hace ya casi 15, 16 años, hoy en día ellos construyen un muro para separarse de la América Latina. Esa es una buena reflexión para empezar, don Rafael Ángel. Construimos muros los seres humanos, nos gusta aislarlos de los demás. Esa política de aislar a los demás, ¿alguna vez le ha tocado, lo ha tocado a usted? Bueno, a mí me aislaron injustamente durante cinco meses de la sociedad sin ni siquiera estar acusado de nada, lo que yo he llamado una vergüenza para una democracia. Yo no recuerdo que en ninguna otra democracia hayan tenido privado de libertad a un exjefe de Estado sin sentencia y sin siquiera estar acusado. Esos casos los he visto en la historia, en las dictaduras, pero no en las democracias. Don Rafael Ángel, ¿por qué usted, y no es la primera vez que lo dice, ha insistido en el tema de que no ha sido acusado? Por ejemplo, la prensa ha dado publicidad a estos acontecimientos y ha dicho que usted ha estado acusado de cohecho, de asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la función pública. Incluso así lo señala la jueza Peraza cuando usted es detenido. No, yo he sido investigado por hechos que se les dan determinadas calificaciones jurídicas, que en mi caso hubo una cantidad de violaciones en todas esas calificaciones jurídicas, porque para empezar, el día que a mí me detienen, lo hacen en forma ilegal, violando no sólo la ley, sino violando la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho como un ciudadano que vive en un país democrático del continente americano, un país que ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Si usted es llevado ante la fiscalía de un país, usted tiene el derecho a que le digan, mire señor o señora o señorita, usted está siendo investigado de estos hechos. A estos hechos le damos esta calificación jurídica. Y además, estas son las pruebas que tenemos en su contra. A mí nunca, el día aquel terrible de octubre del año 2004, 22 de octubre, nunca me señalaron, doña Iris, nunca me señalaron cuál era la calificación jurídica a que le daban a esos hechos, ni mucho menos me enseñaron las pruebas que tenía en mi contra. Entonces, usted revisa el expediente y en los 80 mil folios del expediente, no se encuentra una sola palabra donde le señalen a usted cuál es la calificación jurídica que se le da a esos hechos. ¿Cuál es la diferencia con estos temas? De que se publicó en la prensa, cohecho, asociación ilícita... Ok, que se está investigando por esos hechos. Entonces, no ha sido acusado. No, no hay ninguna acusación. Yo en este momento no tengo ninguna acusación de un caso que ya se acabó hace cinco meses la investigación. Y sin embargo, yo sostengo, doña Iris, que como no he cometido delito... Dice que se acabó hace cinco meses. Porque nosotros tenemos información. Es más, hay declaraciones del fiscal de hace año y pico señalando que ya prácticamente el caso estaba concluido. Nosotros sabemos que se acabó hace cinco meses. Sabemos que redactaron una acusación, que la ha revisado la Procuraduría, que la han revisado en lo que llaman los fiscales una prueba de estrés. Y desde luego, como no hay un caso en mi asunto, no han tenido, por un lado, la valentía de reconocer que hay un error, que yo no he cometido delito alguno y que lo que debe hacer es pedir mi sobreseimiento. O bien, la valentía para ir a acusar. La valentía para ir a acusar y que me den el derecho que debe tener cualquier ciudadano de que si lo están investigando de algo y si tienen duda de algo, que lo acusen y que vaya a un tribunal para tener uno el derecho de defenderse ante un tribunal en un juicio oral y público, además, que el país entero se dará cuenta de él y poder ahí demostrar mi inocencia. Usted ha señalado en otras ocasiones, al igual que lo ha hecho esta noche, de que se le han violentado derechos humanos. El trato que usted ha recibido no es el mismo que recibe cualquier otra persona indiciada o investigada o acusada en los tribunales. La primera violación ha sido para mí sumamente clara en cuanto a que no se me indagó de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por ser el presidente o por ser un...? Por ser un ciudadano, un simple ciudadano. Cualquier ciudadano tiene el derecho, repito, de que se le diga, señor, mire, a usted se le investiga por estos hechos, esta es la calificación jurídica y estas son las pruebas que tenemos. Para empezar ahí. Después, ya comentaré yo en un libro que publicaré y que el país se enterará, de las barbaridades que señala la jueza Carmen María Peraza para haber tomado una medida cautelar de mandarme ilegalmente a prisión. Dicho sea de paso, doña Iris, esta jueza está suspendida por la Corte Suprema de Justicia en estos momentos, está suspendida por faltas gravísimas y el Consejo Superior de la Corte, el máximo organismo que ve los problemas de los funcionarios, ratificó la suspensión de tres meses sin goce de salario. ¿Es por un asunto suyo que tiene que ver con su caso? No, por un asunto diferente donde ella comete faltas gravísimas y donde todos podemos pensar el por qué no habrá cometido faltas gravísimas también en mi caso. Esto es muy grave, esto es sumamente grave, es decir, esta jueza para mí queda totalmente descalificada, esta persona para ser jueza de la República. en cualquier otro país hubiera sido despedida. Bueno, aquí le han puesto tres meses de suspensión sin goce de salario y desde luego yo no entro a analizar el fondo del asunto de ella, porque ante todo yo soy un caballero y no puedo hablar de una mujer.